Un sueño hecho realidad, encontrar el amor de mi vida, conocerla de muchas formas, crear experiencias y recuerdos a su lado, es de las cosas más hermosas de mi vida. Ella es tan inteligente, hermosa, carismática, sus ojos un reflejo de su belleza y sus caricias un toque de su ternura. Estoy enamorado de ti, Miriam, te amo con todo mi ser y quiero que seamos muy felices. Que este paso que daremos sea el comienzo de lo más maravilloso de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!